El procés sigue arruinando Cataluña. Mientras una de cada dos familias catalanas ya tienen dificultades para llegar a fin de mes y más de 8.000 empresas han sido expulsadas de Cataluña desde 2017, el separatismo y el socialismo corrupto continúan impulsando un proyecto que tiene graves consecuencias para la economía de nuestra tierra. Siguen expoliando a los catalanes con los abusivos impuestos de sucesiones y donaciones. Siguen imponiendo los impuestos más altos a las rentas medias y bajas. Además, han convertido a Cataluña en la región con más impuestos propios, 15. Pero, ¿a qué se dedica ese dinero arrebatado a los catalanes? Por ejemplo, 1.300 millones para TV3 y Cataluña Radio, medios que imponen el relato separatista. 3.321.192 a plataforma Parla Lengua, entidad destinada a espiar a los niños en los patios de los colegios para comprobar que hablan catalán, a regar con subvenciones millonarias a organizaciones que promueven el feminismo radical, el fanatismo climático o la eliminación de la identidad española en Cataluña. 4.421.192 a sufragar el altísimo impacto de la inmigración ilegal en nuestros servicios públicos y ayudas sociales. 5.421.192 a una situación insostenible que ha transformado en pocas décadas nuestra tierra, de ser un lugar próspero al que querer ir a trabajar a un lugar donde los propios catalanes quieren huir. Desde Vox seguiremos siendo el partido que pide la mayor rebaja de impuestos a las clases medias y populares y seguiremos defendiendo que el dinero que tanto cuesta ganar a los catalanes debe estar destinado al bienestar de los catalanes. Para que Cataluña siga siendo Cataluña. Este 12 de mayo en defensa propia. 3.521.192 a una situación insostenible que te